Os recuerdo que este sábado 3 de junio estaré en la feria del libro de Madrid firmando mi nuevo libro Chicos, por fin va a salir el capítulo 2 de Rainbow Friends Creo que todos los que estéis viendo este vídeo tenéis muchas ganas 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo Y estamos dentro, ¡Madre mía! ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¡Ojo! Ya empieza así tal cual Ir de excursión, ¿Cómo? Ya empieza tal cual así Acaba de salir como habéis visto, hace 3 segundos He grabado... Vale, capítulo 2 ¡Lo vi! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! Es según salimos del capítulo 1 ¿Por qué estoy solo? ¿Aquí tiene que entrar más gente? ¿Me ha metido solo? Pero hay que esperar a jugadores, no me ha... ¡No! ¿Voy a jugar solo, en serio? Según salimos del capítulo, esto es tremendo Vale, antes de nada, antes de que entre ¿Os gusta Rainbow Friends? ¿Sois de esos que estabais esperando la nueva actualización en el capítulo 2? Después de un año y pico sin sacar actualización Quizás sí solo os pide una cosa, dejad un buen like Vamos a ver si sois capaces de reventar este vídeo Entonces, 7.000, 8.000 likes Poned vosotros el límite de like A ver hasta dónde llegamos ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vale, 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 vale Saltamos sobre la valla Vale, hemos escalado sobre la valla Tengo mucha curiosidad por cómo continúa la historia Después de tantísimo tiempo Vale, vale, vale Lo habrán hecho más difícil, más fácil Lo vamos a descubrir ahora Os quiero hacer una pregunta y os la hago ahora para que contestéis Es muy importante, por favor, tardáis dos segundos ¿Creéis que Rainbow Friends, este juego, está muerto? ¿El haber tenido que esperar tanto significa que ha muerto? ¿O creéis que el juego va a revivir? Dejádmelo en comentarios, por favor De este tema no puedo hablar nunca Quiero aprovechar este vídeo A mí me gusta mucho y me encantaría que volviese ¡Ojo! Vale, estamos corriendo, estamos corriendo Hemos saltado la valla Y vamos por el bosque corriendo Creo que hay suscriptores Cosa que me encanta que haya suscriptores ¿Vale? ¡El mendigo! ¡El mendigo! ¡El mendigo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Medidas de seguridad? Vale, va a abrir la valla Hay medidas de seguridad ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espérate, espérate, espérate Es el mendigo ¡Es el mendigo! ¡No me lo creo! ¿Qué? Dice ¿Qué estáis haciendo fuera? Pero habla, habla No habla, no habla Se ha bugueado la chica Dice No le ha dicho nada ¿Monstruos? ¿Has dicho? Sí, sí, hay monstruos Estoy seguro de que solo es tu imaginación Que no, que hay monstruos Vale, o sea Tenemos que encontrar la señal de SOS Dentro del parque Para pedir ayuda Nos han atacado los monstruos Y hemos salido a pedir ayuda Hemos escapado en el primer capítulo Que esto sigue bueno, bueno, bueno Que se lo han currado mucho Que se lo han currado mucho ¡Red! Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, está Red Tranquilos ¿Qué es eso? ¿Está Red? ¿Cómo? ¡Green! Vale, Green y Blue Vuelven a aparecer en este capítulo Perfecto Me encanta Y vamos a ver si hay nuevos personajes Guay A ver, me emocionan estas cosas Dice Esto va a ser divertido ¡Eh! ¡Hay más! ¡Hay más monstruos! ¡Hay más! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! ¡Los nuevos! Por aquí ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito es! ¡No, no, 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 no Aquí nos van a pillar Una locura, eh Hay muchos escondites Una tienda de pistolas ¡Oh! ¡Pero qué bonito han hecho esto! ¿Qué tenemos que recoger? Eh, bombillas Vale, bombillas Bombillas azules ¿Y dónde las colocamos? Aquí hay otra bombilla azul Cuidado ¿Ahora estará Blue? O sea, es probable que esté Blue Hemos encontrado ¡Dónde! Cuidado, cuidado, cuidado Que está Blue Que está Blue Caja, 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 caja No, 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 en el puente no es buena idea ¿Dónde hay que colocar las bombillas? Van Bueno ¿Se puede subir? No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! Vale, o sea, que tenemos que encender como la... La señal de SOS puede ser Eh, vamos a descubrirlo ahora ¡Qué bonito han hecho esto! ¡Oh! ¡Está green! O sea, han salido los dos a la vez Perfecto No sé, eh Estoy perdidísimo ahora Pero ya ¿Esto qué es? ¡Se peleó! ¿Qué? ¿Qué? De juego Cuidado porque están mejorando esto ¿Qué es esto? O sea ¡Han metido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está Parpel! ¡No! Están las manos de Parpel ¿Lo habéis visto? O sea, aquí están las manos de Parpel Dentro de este laberinto Vienen a por ti, fijaos A la que te asomas vienen ¿Veis? Es brutal Es brutal ¿Puede pasar con la caja? ¿O vienen a por ti igual? Con la caja lo mejor se puede pasar ¡Vienen a por ti! ¡Vienen a por ti igual! ¡No! ¡Vienen a por ti las manos! ¡No! ¡Hay que pasar! Vale, para cruzar hay que hacer... ¡Ah, brutal! Este capítulo 2 es tremendo Es tremendísimo esto Vamos a las bombillas Por favor, necesito ya las bombillas Me da igual Es que te puede aparecer en cualquier la... ¡Oh! ¡Cards! ¡No! 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 O sea, no ¿Qué es esto? Pero, ¿qué han hecho con este juego? ¿Qué han hecho con este juego? Por favor Ojito que nos encontramos con el próximo juego Que va a reventar Roblox Es muy probar... ¡Ah, mira! Aquí viene Vale, y Orange estará ahí arriba supongo Vale, pero es grandísimo Hasta que me conozca... ¡Oh! Aquí está Blue Ojo hasta que me conozca el mapa Porque es muy grande Vale, ahí está Green Perfecto Ya, me voy a centrar en encontrar la zona ¡Ahí ya solo quedan 3 jugadores! Esto es brutal Aquí están Vale, aquí está Ponemos todas Y nos faltan... ¿Cuántas? 7 Es que se puede... Yo creo que te puedes montar a todas las atracciones ¿Verdad? Mira, aquí hay otra bombilla Perfecto Blue también Creo que Blue está detrás Vamos a colocar esta 21, 25 Mira, viene Blue Pero claro, aunque venga Blue Nosotros lo que podemos hacer es usar esto Y escapamos muy rápido de Blue Es que... ¡Ojo! Cuidado, eh Al final solo quedamos dos Y esta es la primera prueba, digamos Vale, cuidado porque Green está tapando toda esta zona Pero tengo que colocar las bombillas Vale, se va Green Colocamos todas las bombillas ¡Ahí está! ¡Perfecto! Primero paso hecho Ahí está el foco Intentando iluminar Con la bombilla de Blue Viene el mendigo ¡Ja, ja! Dice ¿Qué he escuchado? Ya está encendido Ya está encendido ¡Espera! Eh, actual... Eso es la señal de SOS Quiero decir... ¡Wow! Debe ser muy bueno haber encontrado todo esto Dice ¡Mira que está Blue ahí! ¡Se lo estoy diciendo yo! ¡Ahí está Blue! Dice ¿Es eso Blue? ¡Oh, no! Sí, es Blue, amigo Venir aquí fue un error Necesitamos encontrar una forma de escapar de aquí rápido Dice Quizá esto pueda ayudarnos Vale Es lo que te hemos dicho desde el principio, por favor ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Yellow! 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 ¿Es yellow? ¿Puede ser? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que va a hacer? Mira, es que... A ver, en realidad han muerto todos Solo quedamos dos O sea, quedamos dos Pero se puede pasar Confío en ti, amigo Tenemos que encontrar Estas bombonas de gas ¿Y dónde las colocamos? ¡Ah! La máquina nos la colocan en el mismo lado Viene Blue Cuidado, no pasa nada Vamos por aquí ¡Oh! ¡Está Blue! ¡Está Yellow! ¡Perdón! ¡Mírale! ¡Mírale como... ¡Pero si tiene un gorrocóptero! ¿Pero que es como un helicóptero, Yellow? ¿Qué hace Yellow? ¡Pero fijaos! ¡Qué guay! Vale, tenemos otra bombona Son 15 bombonas Y somos dos personas Eh... ¡Yellow! ¡Oh! ¡Mira el muñeco de Blue! 15 bombonas, eh Importante encontrar 15 bombonas He visto otra en el puente ¿Dónde está Blue? Me ha visto Blue No sé dónde está ¡Oh! ¡Green! ¡No! ¡Blue y Green! ¡Blue y Green! Menos mal que me he escapado Porque si no me iban a dejar acorralado, eh Estoy haciendo lo más complicado ¡Oh! ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Pero que mira cómo corre! ¡Que es un pájaro! ¡Y ahora viene Parpel! ¡No puede ser! Me va a pillar Parpel ¿Dónde está Parpel? ¿Dónde está Parpel? ¡Viene por detrás! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Pero que esto es complicadísimo Dime que Yellow no sube ¡Somos amigos! ¡Blue! ¡Somos amigos! ¡Te lo prometo! Vale ¡Échate una carrerilla conmigo Blue! ¡Ven de vaca! ¡Mira Blue! ¡Bravo! ¡Bravo por el juego! ¡Bravo! ¡Yellow! ¡Otra vez! ¡El del gorrocoptero! ¡Otra vez viene el del gorrocoptero! Vale ¡Ya tiene las bombonas! ¡Ya están todas las bombonas! ¡Están todas! Dice Vamos a ver cómo trabaja esto ¿Vale? ¿Y esto a dónde lleva? Ok Ok Vale Ha reventado ¿Qué? ¿Que ha salido de ahí? Ha reventado la puerta Y han salido Las pelotas esas de colores ¿Esto qué es? Espérate Espérate Ojo ¡Oh! ¡Le ha subido a la lanzadera! Dice ¿Cómo he subido hasta aquí? Pues no lo sé Será de la explosión Supongo Y ahora que hay que conseguir Que funcione la lanzadera Para bajar a este hombre Dice Ok Todo el mundo Vamos a intentarlo de nuevo Recoge Todos los Lukis Ah Vale Para salvarle la vida A lo que conocemos Como mendigo Está lleno de TNT Ah Que hay tiempo Pero si somos dos ¿Hay tiempo? Siendo dos personas Esto lo tienes que pasar entre muchos Si no es imposible Nos han puesto un tiempo Hasta que la lanzadera suba Y hay que recoger De estos nueve ¿Hay tiempo? Si si está subiendo eh La lanzadera está subiendo Hay tiempo Hay tiempo Ah y solo se pueden llevar De una en una Otra Otra Está volado Pero ¿De dónde ha caído esta? Vale aquí hay otra Había otra ahí abajo eh Está yellow Está blue Es muchísimo esto eh No me ve Cinco de diez No estoy utilizando la caja Lo sé No sé cómo va la lanzadera Y green me va a corralar Y aquí hay otro Me va a corralar green Porque blue viene eh Una locura eh ¿Dónde está la lanzadera? Vale sigue subiendo Ah viene yellow Y viene blue Vale no Cuidado 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 que esto retrasa Eso eso Esa cabeza también Sería siete de diez La lanzadera está ahí Va a explotar No no está muy alta la lanzadera No sé si va a dar tiempo A uno Tengo a uno Que haya encontrado el otro Por favor Que haya encontrado el otro La otra persona que no conozco No va a ser muy complicado Lo ha encontrado Nueve de diez Tengo el otro Lo tengo Lo tengo compañero Solo hay que llegar Tengo amigo Lo tengo Lo tengo diez de diez Vamos Vamos Vale ahí está Dice buen trabajo a todo el mundo Red Por favor No nos falles ahora Está bajando por aquí El señor baja tan tranquilo Con el TNT ahí Sin ningún problema Dice yo No tengo miedo a nada Ahí está Dice no os preocupéis Estoy bien No hay tiempo que perder Mi primer plan de escapatoria Ha fallado Pero hay más formas De salir de aquí Pero ¿Y quién es este hombre? Hay una forma de salir de aquí A través de De la montaña rusa De Orans Necesitamos encontrar una forma Para conseguir sacar a este Y solo podemos Con algunas tartas ¿Ha dicho? Oh Tartas Vale, vale, vale Es eso Otro ¿Esto cómo se llama ahora? Ah no Este es Cian Es Cian ¿Verdad? Si no me equivoco es Cian ¿Puede ser Cian? Sí, Cian Vale, perfecto Lo tenemos Esto era un rumor Y está Cian Todo lo que esperaba Dice Me pregunto por qué Él está interesado En este insecto Vale, seguimos quedando Los dos Podemos hacerlo Ha muerto un veterano 72 Vale, aquí lo tenemos Es azúcar Paquetes de azúcar Paquetes de azúcar Para hacer el El pastel Aquí hay otra Aquí hay otra Vale, está Blue ahí Con lo cual Es que si hay otro monstruo Aparte de Purple No quiero pasar por ahí Porque es muy arriesgado Primer consejo del día Para pasarse este mapa Si en el laberinto Aparte de Purple Hay otro No lo intenté Blue, vamos a llevarle Hasta aquí Y ahora sí vamos a poder Pasar por aquí Está Green Viene Green No hay problema con Green ¡Oh, oh, Cian! Cian Cian No, ¿cómo corre Cian? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no Cian, Cian, Cian Cian, Cian Ten paciencia, ten paciencia Los he colocado Los he colocado Cian, 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 Cian Cian Nos escapamos Nos escapamos Nos escapamos ¡Vete! ¡Uh! 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 Cian no baja Cian no baja Mamma mía De la que nos hemos librado Tenemos 6 de 9 Sé que muchos estaréis pensando ¡La caja! ¡No, estoy solo! Me ha dejado mi compañero No te creo Estoy solo en esto Con todos los monstruos Se me va a complicar esto, eh Se me va a complicar bastante Si me paso esto Yo solo de verdad Esto, amigos Merece un like Como el que nunca habéis dado El más fuerte que hayáis dado nunca Por favor Voy a jugar para ir rápido ¡Vamos! ¡Se puede, Crao! Vale Yellow sube también Yellow escala Uf, se complica mucho Si hay algo aquí en Parpel Me han visto, eh No hay nadie en Parpel Vale No hay nadie en Parpel Otro consejo Aquí andamos más rápido Vale Importante ir por todas las esquinas Del laberinto Pastel preparado Estoy yo solo Tenemos el pastel Crao Prepáralo tú Si hace falta Vale Se va Se va por el azúcar Se va por ese pastel Que le hemos preparado Y nos permite Escapar de aquí Dime que sí ¡Oh! Lo tenemos Por favor Dice ¡Ha funcionado! ¡Vamos! Falta algo, eh Seguramente falte algo ¿Vale? Ha muerto El otra Y me quedo yo solo No me esperaba Pasarme este capítulo así Dime que ya está Por favor Se viene Va a haber que huir, eh ¡Orange! Va a haber que huir Va a haber que huir de Orange Va a haber que huir de Orange Primer intento De pasarme El segundo capítulo Y espero que funcione bien ¿A dónde hay que ir? Al carro A, D A, izquierda De derecha Muy atento ¡Vaya locura! O sea, eh No, no voy a terminar el capítulo Y ya os digo que este capítulo Es de 10 O sea, que le pongo un 10 10 de 10 Vale, tenemos que mover el cuerpo Y agacharse también Pendiente de, de agacharse Por si acaso Ok Vamos a tener cuidado Con Orange Bueno Qué pasada Qué bien han hecho esto Vale Elige un lado Eh, derecha quizá Derecha No Era la cascada Era la cascada Estoy seguro Vamos a elegir este Pero era la cascada O sea, el que peor Parecía seguramente O no Lo he hecho bien No caerás Vale, o sea Caer no podemos caer Simplemente tenemos que estar girando Muy pendiente Vale No sé si aquí habrá que hacer esto Vale No caemos Cuidado, eh Cuidado Cuidado Y aquí a dónde vamos Mucho cuidado Mucho cuidado No me fío nada de esto Vale Pasamos Por aquí Y esto nos lleva Ojo, eh No quiero que vaya rápido Por favor Agachar 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 Agáchate por si acaso Perfecto Ahí está Es que yo tengo una almendra curiosa Y me doy con estas vigas ¿Esto qué es? Oh Orancha por el pastel ¿Qué es esto? No, 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 no No, Cian Baja, 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 baja Baja, baja Baja ¿Qué es esto? Empezamos Empezamos ¿Qué es esto? Síguelo Sigue, 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 sigue Vale Vale Yo hago lo que hace él Hago lo que haga él Hago lo que haga él Vale Perfecto 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 No te vayas para otro lado ¿Pero qué pasada es esto? Esto es un 11 de 10 ¿Pero cómo ha hecho este juegazo? ¿Para dónde ha ido? ¿Para dónde ha ido? Hay que... No, no, no No te escapes No te escapes Va muy lejos Va muy lejos Va muy lejos Va muy lejos ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Lava Bueno, hay explosivos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? 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 ¿Pero qué montaña rusa es esta? ¿Qué montaña rusa es esta? Yo me agacho por si acaso Yo me agacho por si acaso ¿Pero dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Qué locura es esto! ¡Por favor! Madre mía Pero qué capítulo acaban de hacer en este juego ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Blu viene Blue? Vale, nos vamos para allá Nos vamos para allá Cuidado con Blue No nos... Ahí, ahí, ahí Lo tenemos, lo tenemos Vale, mucho cuidado Pero qué locura es esta Eh... Por favor Por favor Necesito subir esto ya ¿Para dónde se va? Rápido Poco tiempo de reacción Poco tiempo de reacción Ahí tenemos a Yellow Falta Cyan Porque también hemos visto a Orange Falta Cyan y Purple Yo creo Para intentar evitar ¿Esto qué es? Vale, gracias por visitarlo Ya está, dime que ya está No, vale Ahora hay que girar a la derecha Porque ahí vuelve Cyan Pone Empleado solo Bajo construcción Que esto está roto Que esto está roto Cuidado Cuidado ¡No! ¡No! Dime que es así Dime que es así ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Cae Cyan? ¿Cae Cyan por el otro lado? Hay que escapar ¡No! ¿Para dónde? ¡Exit! No se puede correr No se puede hacer nada Solo correr Solo correr ¡Estaba agachado! Rápido, rápido No quiero mirar para atrás Está Cyan Está Cyan y corre mucho Corre mucho Cyan No os preocupéis Se puede hacer Vale, nos agachamos por aquí Perfecto Ahora, muy pendiente Hay que venir por aquí Eso no vale Por lo cual hay que venir por aquí Perfecto De aquí a la derecha No hay que perder ni un solo segundo Muy rápido por aquí Vale, perfecto Esto nada Intentad no pisar nada Me imagino que no hará nada Pero por si acaso Vale, esto por aquí Nos agachamos Y estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera ¿Y ahí qué ha pasado? ¡No puede salir Cyan! ¡No puede salir Cyan! ¡No tendrías de él, Crao! A la superficie ¡Vamos! ¡Capítulo 2 a la primera! ¡Qué pedazo de capítulo Acaban de crear aquí! ¡Increíble! Rainbow Friend Espero que triunfes en Roblox Te lo mereces ¡Qué pedazo de capítulo! Vemos a Blue Cuidado Porque Blue está en el trono que hemos visto Dice ¿Dónde está Blue? Está durmiendo Dice Nosotros vamos a llegar tarde Espérate Hemos sobrevivido, ¿verdad? Madre mía Madre mía Madre mía Aplauso ¡Aplauso! O sea, aplauso ¿Qué os ha parecido? Poned una nota Del 1 al 10 Dejadlo en comentarios Rainbow Friends Me ha sorprendido Mucho más De lo que esperaba ¡Bravo! ¡Gracias!